Estamos listos para comenzar, ahora si Oh, Santo Cristo Redentor, que tenemos aquí Tenemos Soba y Roy con doble Ganon Doble Destrucción, doble Sabrosura contra Lucario, el Dios de Laura Y Pokémon Trainer, Master Pokémon Destructor de Almas Y Ladrón cuando usa Charizard, dicen por aquí en la comunidad de Querétaro Sin más preámbulos, vamos a este juego Winner Semi-Final también Dos de tres, recuerden señores, y que venga la destrucción en Battlefield Los Ganon se posicionan, viene el primer Backer Y la presión al escudo tremenda contra Lucario Uy, parecía que le partían el pobre Caparazón Squirtle Pero no podemos subestimarlo, con esa agüita pudo haber limpeado desde un Príncipe Roy Y con un gran poder viene una gran responsabilidad Cuidado ahí, quieren lanzar a su pareja Uy, excelente, el Parry de Dioses Parry de Dioses, y el D.I.D.C. de casa lo mantiene a salvo de momento Tratando de salir a gimpear a Ganon con esos ataques multi-hits de Lucario Viene la Bulba Asesina, toma el primer Ganon entre sus garras Entre sus... no, viene ese Saiby Ese Mix-Up, y el Dragon Claw, y después el Oper suficiente para matar a Lucario Que intentaba gimpear a este Ganon Forward Smash, no alcanza a rozar ni una sola escama de Charizard Viene, se acomodan, trata de regresar Ova y Roy de momento con ese Ova Smash brutal Toma el Stock de Potter, esto está a favor de los Ganon sorpresivamente Viene la presión sobre Chaz, se queda solo, excelente Chaz, la definición con ese Downer La Bulba en acción, Roy tratando de regresar, uy, querían spikear a Charizard Charizard quiere repetir la fórmula, aguantando ahí el daño en el escudo Viene el backer, tremendo, viene el castigo Cargando el Ova Smash para más placer con todo el odio del mundo Viene, vienen las puercadas, dicen Roy tratando de quitar a uno de los jugadores del equipo azul de su camino Para que el otro Ganon esté libre de hacer de las suyas Excelente ese Y en el escudo No le quedan muchas opciones Sabe que lo tenía que quitar Y Chaz, salvando al Ganon Pero después terminando el trabajo de una manera exquisita Viene la lluvia de Nerds tal vez No, solo entra el primer Nerd de Roy Y Ova con el Dash Attack Al pendiente de que el Aura ya está cargada Y Roy alcanza a ganarle el golpe a Charizard Y termina el Stock Equipo azul con dos Stocks Equipo rojo de los Ganons con tres Stocks Roy cuidando la orilla Poniendo su cuerpo, recibiendo la bola de Aura Aguantando los bulbasos de Potter Aguantando todo Ahora Ova se pone al frente Toman el primer Stock Y esto suena a Disrespect Quieren el escudo Quieren todo Quieren la sangre Quieren el deshonor Pero Chaz dice no Debo lograrlo Debo spikear Debo gimpear Debo hacer lo necesario para quedarme con la victoria Pero llega Ganon y acaba con los sueños De momento Uno a cero con este En este juego Ova y Roy con doble Ganon Toman este primero Primer asalto Están analizando su estrategia No me sorprendería que Cambiaron el personaje Digo para destantear un poco al contrincante No lo sabemos de momento Pensando que van a hacer Como van a entrar Y aquí viene Ahora viene la planta Si Viene Wifi Trainer Y vamos ahora con esta nueva combinación Del equipo rojo Vamos a Pokémon Stadium Y viene Inmediatamente Chaz tratando de ponerse En uno de los extremos del escenario Para cerrar el espacio del equipo rojo Y que Lucario venga a meter el daño Desde el lado izquierdo Vienen los grabs de Chaz Muy buena combinación Y quitando a su amigo Con ese Con ese ataque Quitando a Lucario Sacándolo de Los multi hits De De Roy Y por fin Parece que ahora si Roy contra Potter Esa pelea que siempre se están cantando En los grupos de Whatsapp De Facebook Y todo lo que tiene que ver con LSA Que quien es cliente de quien Ahorita lo veremos Viene Chaz tratando de Es Usar las hojas navaja Hojas navaja Aventarle toda la ensalada Viene ahí la presión Uy Roy recibe un ataque De su compañero Ova cuidando El side B De Potter Luego la esfera de aura Sacando a Roy Que demonios Pasó ahí Ova Saca un downer Desde el infinito Y se lleva Se lleva a Lucario Esquivando Shinra Tensei Y bueno De momento Viene relevo por aquí De caster No se despeguen Continuaremos con Winner Semi Final Ok señores Y continuamos Con este juego De dobles Vamos al equipo azul Con una ligera ventaja No es cierto Espera Están demasiado even El equipo azul Tiene la ligera Desventaja Divido que Potter Tiene 191 De porcentaje Pero Potter No le importa Pega un side B De la nada Aplica la For Glory Aplica la La Elite Smash Te pego Un side B Y se lleva Pero ¿Qué más Acabo de hacer? No Le pegó un bunker A Roy No lo sé Dios mío Eso fue demasiado Pero Roy Se venga con un Up throw Ya fue suficiente Para poder Ya me humillaste Mucho Voy yo Voy yo Bien Oper 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 Bien Excelente conversión Por parte de Chas Ner No alcanza Single follow up Ova Roy está sufriendo Bastante Necesita landear Al suelo Para poder continuar Con este enfrentamiento Ya lo hace Ok Pero Dios mío Eso pudo haber sido La última stock De Roy Muy buen Inteligente Muy bien Hectuado Ese Air Dodge Hacia dentro Porque Bueno La planta Puede regresar A pesar de ser Un Air Dodge Incluso Al nivel Del Edge Al nivel Del Stage Bien Oper Y es todo Para poder tomar La stock De Roy Comparten vidas Vamos a ver Si Ova Puede conseguir Lo suficiente Seguramente Bueno Ova Es el que tiene Los movimientos De matar Gente Y ahorita Se nos acaba De ir Con un muy Buen Oper DC Será un Forward Smash Si pero Roy De inmediatamente Actúa Y evita Que ser castigado Con ese Forward Smash DC Bien Backdraw Up Backer Evil Backer A conectar Ahí Oper Y se sale Muy bien De La bola De pico No se como Se llama Todavía Disculpen Downer No Rollo Termino Piñado Y los ganadores Son C y Potter T Team Battle Lucario Nos quedamos con los mismos personajes ¿Van a cambiar a Ganondorf y Ganondorf? Sí, lo harán Quieren sangre estos hombres Ganondorf y Ganondorf ¿Será que habrán ganado el primer juego con ellos? Vamos a ver ¡Lylat Course! Un stage muy controversial Igual, las dos personas que están viendo el equipo rojo Hacen cosas muy inesperadas siempre Incluso tienen personajes poco convencionales Para poder, mainean personajes poco convencionales Y eso los hace muy interesantes Pueden ser muy impredecibles Incluso a pesar de que este stage Puede atriquear la recuperación de Ganondorf Nos pueden sorprender con un verdadero kill ahí O sea, podrían ganar este enfrentamiento Quen Sidemy es evadido con ese spot dodge Buscaba el forward smash Ova se hace un air dodge hacia afuera Y se salva tomando el edge Presión contra rollo Hablando de Ova Tira un forward smash y se nos va Pero, este Char responde con un upper Tomando el stock de Ova Bien timeado Ova sin salto C, este Potter no recono- No, no, no Perdón Potter no puede seguir la presión A pesar de que Ova no tuviera salto Y ahora Bien rollo Sale off stage Estuvo peligroso Y se lleva a su compañero Con ese forward smash Ese up tilt Le hizo demasiado daño a C No alcanzó a tomar el stock Pero Eso ya está suficiente Para poder tomar un stock Y Con el fair Lo consigue Ova Bien ejecutado Dash attack Backthrow Side B El downer Casi se nos va Potter Side B Uy Eso estuvo cerca señores Muy buen downer Por parte de Chaz Dios mío Ya no entiendo Ok Potter está tanqueando Con todo lo que puede Las vidas Y se ha estado sufriendo Bastante Apoya a su compañero Muy bien Con esa shadow Con esa Shadow Sphere Shadow Ball Este Energy Sphere No me acuerdo como se llama Es Neutral Muy bien Bien colocado Oper por parte de Ova Tomando la primera stock De Chaz Ha estado tanqueando Bastante bien Señores Ahora Por un momento Pensé que ya era el último Stock de rollo Pero todavía Conta con una enterita Up throw Oper Ya esto Esto ya se ve muy feo Para el equipo rojo Es difícil que lo pueda remontar Pero Todo es posible A pesar de que si es gano Es posible Buen Oper El Oper El Oper no alcanza a conectar Down throw Oper No Down throw Oper Side B Se está esperando Pacientemente Las opciones De recuperación De rollo Muy bien Por parte de Potter Salvando a su compañero Dos veces con ese Side B Ova Toma este enfrentamiento A favor Del equipo Azul Seis Potters Son sus ganadores El выпуск Apagalas a perder Bahá El ejercicio